Oh Padre querido que estás en los cielos, nuevamente sólo tenemos palabras de gratitud a tu nombre y por eso te alabamos, te adoramos, traemos nuestro cuerpo a tu templo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor y te suplicamos que el fuego de tu espíritu consuma ese sacrificio, que tu espíritu sea derramado en abundancia preparando la mente, el corazón de cada hijo, de cada hija de tal manera que tu palabra produzca frutos para vida eterna háblanos Señor, pero darnos la sensibilidad espiritual que nos capacite para entender, para asimilar y para vivir el mensaje, te suplicamos humildemente en el nombre de Jesucristo, amén mis hermanos queridos nos aproximamos del fin, como les dije ayer yo estoy creciendo y recibo centenas, cientos de testimonios de gente que dice pastor estoy creciendo, que bueno un abrazo cariñoso, un saludo a todos los que están asistiendo desde otros lugares mandar un saludo de Houston, próxima semana estaré en Houston haciendo una campaña evangelística entonces ya estamos llegando allá, terminando aquí vamos a abrir el texto bíblico Malaquías esta vez capítulo 3 versículos 1, 2, 3 y 4 miren lo que dice he aquí, en el original hebreo dice mira mira, observe, escucha presta atención, ese es el sentido he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de labradores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda injusticia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los días y como en los años antiguos les faltó el versículo 4 voy a leer el 4 el 4 dice así y vendré a ah no soy yo el que está equivocado muy bien ya les dije el sábado que este mensajero quiero que vuelvan al inicio del texto este mensajero del cual Dios habla dice les enviaré un mensajero para preparar el camino para mí en el capítulo 4 versículo 5 dice que ese mensajero es Elías y en los días de Cristo mucha gente pensaba que Elías iba a aparecer o se iba a reengarnar o cosas así pero el sábado vimos que ese mensajero era Juan el Bautista y porque Malaquías lo llama el Elías porque vendría en el espíritu y en el poder de Elías y vimos que antes de la segunda venida porque Juan el Bautista llegó para preparar el camino los corazones de las personas para la primera venida pero antes de la segunda venida Dios volvería a levantar mensajeros con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías ¿para qué? para preparar el terreno para preparar el corazón de las personas para la segunda venida de Jesucristo el sábado también dijimos que el primer mensajero Juan el Bautista hizo todo lo que pudo pero infelizmente el pueblo oyó 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 no entendió nada y cuando Cristo vino a los suyos vino y los suyos no lo recibieron viene la pregunta estamos entendiendo hoy el mensaje estamos dejándonos preparar por el mensaje del tercer ángel estamos listos para encontrarnos con Jesucristo y es justamente por eso que el libro de Malaquías sirve para nosotros soy y el mensaje de Malaquías es un mensaje actualizado el otro día yo viajaba en un avión de San Pablo para Brasilia y una persona inteligente sentada a mi lado cuando descubrió que yo era pastor porque estábamos hablando me dice pastor hay lugar para la Biblia hoy porque me dice que yo entiendo la Biblia fue escrito miles de años atrás siglos atrás la gente era otra gente la cultura era otra cultura la ropa era otra ropa las costumbres eran otras y hoy día pues vivimos en el tiempo del celular del internet de toda la tecnología y él me dice cómo puede un libro tan antiguo valer hoy hay lugar para las enseñanzas de la Biblia hoy y claro que las hay porque la cultura cambió las costumbres cambiaron la geografía cambió las edades cambiaron pero el ser humano no cambió el ser humano continúa siendo el mismo ser humano desesperado de esos tiempos yo les pregunto han leído en la noticia han escuchado en la radio en la televisión alguna vez que un hermano de sangre mató a su hermano de sangre claro que sí pero si ustedes van a la Biblia van a ver que Caín mató a Abel y cuál es la diferencia que hoy Pedro mata a Juan el ser humano es el mismo ser humano por lo tanto el mensaje de la Biblia vale hoy y mucho más el mensaje de Malaquías vale para la iglesia de hoy porque esta Malaquías habló del mensajero que prepararía prepararía la iglesia para la primera venida de Cristo y ese mismo mensaje en el mensaje del tercer ángel es el mensaje para preparar la iglesia y el mundo en general para la segunda venida de Cristo ahora miren lo que dice el texto he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí quien está hablando si ustedes van más abajo van a encontrar que quien habla es el señor Jehová de los ejércitos y él dice que el mensajero preparará el camino para él pero quien vino no fue el padre quien vino fue el hijo pero aquí está embutido el mensaje de la trinidad el mensaje del hijo uno con el padre que mucha gente no acepta y mucha gente no entiende Dios en este texto habla de él y habla de Jesús mira he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí ahora otro pensamiento vendrá súbitamente a su templo el señor y de quien está hablando ahí de Jesús porque ese señor es Adonai y quien habla es Jehová es el mismo Dios en dos aspectos diferentes de su carácter él habla de él como si el hijo fuese y el hijo es lo que el padre es porque los dos son un mismo Dios vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis quien es ese ángel del pacto vamos a leer Mateo capítulo 27 miren lo que dice versículos 27 al Mateos 26 versículos 27 al 29 y ahora quien hace esto es el señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra ya antes de morir y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto mi sangre del nuevo pacto este es el ángel del pacto que viene a morir derrama su sangre y ahora dice aquí está mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos este señor que viene es el ángel del pacto que viene y el mensajero viene antes de Cristo para preparar el terreno Jesús es este señor este es este ángel del pacto pero mira el trabajo de Jesucristo pasa la otra parte del texto por favor vuelve a Malaquías quiero leer con ustedes el trabajo de Jesucristo para que viene el señor para que viene el ángel del pacto muy bien dice he aquí envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos y quien podrá soportar el templo tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste pasa ahora van a ver para que viene él él viene como fuego purificador él viene para purificar como jabón de lavadores viene para lavar y se sentará para afinar y limpiar viene para limpiar viene para pulir viene para preparar y con quien va a comenzar ese trabajo con los pastores en ese tiempo con los hijos de Leví jamás va a haber reavionamiento en la iglesia mientras el reavionamiento no empiece conmigo jamás va a haber reforma en la iglesia mientras la reforma no empiece conmigo ahora ya leí el texto ahora voy a concentrarme en el mensaje el señor Jesucristo viene se identifica como el ángel del pacto el que derrama su sangre el que comparte su sangre el que el que muere para remisión de los pecados a mí me gusta predicar de remisión de pecados a mí me gusta predicar de perdón de la gracia maravillosa de Cristo pero lo que mucha gente no entiende es que la obra maravillosa del evangelio no se limita a perdonar voy a pedir que coloquen el último texto de la noche para que ustedes entiendan y de ahí voy a entrar solamente en el comentario dice así primera de Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados esto es maravilloso a todos les gusta esta primera parte pero se olvidan de la segunda parte dice él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero no es punto hay algo más él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para borrar nuestra maldad para limpiar nuestra maldad para purificar lo que de malo hay en nosotros la obra del evangelio es completa primero necesitas el perdón pero después necesitas ser purificado el señor jesucristo no te salva en tu pecado el señor jesucristo te salva de tu pecado porque oh querido tú eres lo más precioso que dios tiene en esta vida el pecado te malogra el pecado te enferma el pecado distorsiona tu carácter el pecado no te deja dormir ni de día ni de noche el pecado te vuelve hipócrita el pecado te vuelve mentiroso pero en el texto de Malaquías dice viene el señor a quien buscáis viene el ángel del pacto a quien deseáis porque esa es la verdad en el corazón humano hay una especie de vacío los filósofos de nuestros días los psicólogos de nuestros días los hombres de nuestros días el humanismo de nuestros días le llama eso vacío existencial vacío existencial pero la palabra de dios le llama eso ausencia de dios ha salido de las manos de dios solo serás completo cuando te devuelvas a dios pero cuando te devuelvas a dios por entero cuando traigas al templo delante de dios tu cuerpo como sacrificio pero no faltando una pierna no ciego no pan inmundo cuando tu relacionamiento con jesús sea real sea verdadero no sea solo de palabras tú buscas a jesús tú quieres a jesús jesús te quiere él salió del cielo vino a buscarte tú eres precioso para él él sabe que tú nunca serás feliz sin jesucristo pero tienes que entregarte tienes que devolverte a él entero por completo no en pedazos tu cuerpo tu mente tu corazón tu ropa tu comida tu música todo lo que haces es una entrega completa y eso solo vas a lograr cuando cultives con dios el compañerismo diario la comunión tiempo tiempo para orar para estudiar la palabra y buscar a una persona y traerla al señor jesucristo yo me voy a detener un poco en la primera parte del evangelio en la primera parte de la obra maravillosa de jesucristo que es perdonar en el nombre de jesucristo yo te digo una cosa esta noche tú no tienes el derecho de pensar que has hecho algo malo en tu vida que dios no te pueda perdonar dios te puede perdonar todo 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 el señor jesucristo dijo todo pecado le será perdonado al ser humano todo es todo no hay superlativo encima de todo no hay más todo porque todo es todo ya no hay nada más encima de todo todo no importa lo que hayas hecho no importa cómo hayas vivido no importa dónde te hayas ido no importa cuán profundo hayas caído no tienes el derecho de vivir atormentado por el pasado no tienes el derecho de sentirte culpable y pecador todo pecado le será perdonado al ser humano adulterio homosexualismo asalto a mano armada tráfico de drogas asesinato imagina lo peor de lo peor brujería hechicería imagina lo peor de lo peor todo pecado le será perdonado al ser humano esta es mi sangre que por vosotros es derramada oh querido la paga del pecado es la muerte todos nosotros merecemos morir no hay justo ni siquiera uno todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida no hay esperanza para el pecador no habría esperanza para el pecador a no ser que apareciese la persona maravillosa de Jesucristo y el espíritu de profecía dice que los ángeles se le ofrecieron y le dijeron Señor tú no déjanos a nosotros ir para rescatar al hombre pero el rescate del ser humano sólo podía ser realizado por Dios no por una criatura y él dejó todo ahí en el cielo y vino a esta tierra a pagar el precio del pecado porque te ama porque eres importante para él porque en el cielo tu lugar siempre te estará esperando esta noche en medio de la multitud tú puedes tener la tentación de pensar quién soy yo soy uno más no eres uno más eres el único Dios no mira esta noche a tres mil personas reunidas Dios no mira esta noche a cincuenta mil personas conectadas al internet Dios no mira esta noche a millones de personas recibiendo el mensaje por radio mientras estás viajando en una carretera escuchando en este momento el mensaje tú eres importante para Dios caminando por la carretera de repente estás desesperado porque acabas de pelear con la esposa o con el esposo o porque te han dado la noticia que estás con cáncer eres precioso Dios te ama no porque no has caído no porque no has pecado no porque eres bueno Dios te ama porque te ama porque su naturaleza es esa Él es amor no tienes el derecho de caminar por la vida sintiéndote perdido solo desesperado abandonado rechazado Dios te ama coloca eso en tu mente pero como te ama Él sabe que no necesitas solamente perdón Él necesita Él sabe que necesitas transformación por eso el Señor que viene del cual Malaquías habla el ángel del pacto viene como Juan dice si tú confiesas tus pecados yo te perdono Él es fiel y justo para perdonar pero es fiel y justo también para limpiar toda maldad y Malaquías dice viene como fuego purificador el problema es que el mundo evangélico en general solo quiere la gracia perdonadora pero querido no existe gracia perdonadora punto existe gracia perdonadora y transformadora porque cuando Dios hace las cosas las hace completas las hace por entero y el perdón no es la salvación completa el perdón es el comienzo es el inicio pero al mismo tiempo que te perdona te transforma te limpia te purifica el problema es que todos queremos la gracia perdonadora pero no queremos la gracia transformadora somos caballitos rebeldes que corremos inventamos cosas inventamos cosas inventamos nuestro ritual nuestra liturgia nuestras actividades para esconder las 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 cosas horribles que cargamos por dentro y y venimos al templo y parece que está todo bien y levantamos las manos al cielo señor gracias por tu amor gracias por tu perdón pero querido no eres feliz solo lo serás cuando dejas que el poder transformador de Jesucristo trabaje en tu vida y Malaquías dice querido viene el día grande del señor y cuando llegue ese día grande del señor yo no quisiera que tú estés desesperado y que corras a las montañas pidiendo que caigan encima de ti yo quisiera que tú levantes las manos al cielo y digas este es nuestro Dios amado lo hemos esperado y él nos salvará pero para eso tienes que dejarte purificar y es por eso que los mensajes de Malaquías son duros es por eso que noche a noche el señor me ha reprendido a mí y te ha reprendido a ti y es por eso que Malaquías dice este trabajo será iniciado con los hijos de Leví con el ministerio con los pastores el pueblo nunca irá más lejos del ministerio el pueblo nunca irá más lejos de donde yo llego esta semana tiene que servir para que yo como ministro coloque mi vida una vez más en el altar del señor para que el cuerpo el equipo de pastores diga señor yo me entrego a ti purifícame aquí se menciona el jabón de lavadores se menciona la lejía te acuerdas que otro profeta dice así aunque a montones lejía delante de ti aunque te laves con jabón tu pecado estará siempre delante de mí sabes lo que él está diciendo es tu dominio propio tu fuerza de voluntad tus decisiones tus promesas esos son tus lejías esos son tus jabones aunque a montones eso tu iniquidad siempre está delante de mí entonces deja de luchar solo deja de intentar solo entrégate al señor que llega como fuego purificador entrega entrégate al señor que llega con jabón como jabón de lavadores él tiene paciencia dice él se sentará para purificar la plata para sacarle brillo a la plata tú eres precioso querido estás todo oxidado esas cosas que te perturban esa esclavitud esa esclavitud de la pornografía esa esclavitud del juego a dinero esa esclavitud del meterte en deudas esa esclavitud de tu temperamento de tu de tu personalidad esa esa todo eso el señor viene como fuego purificador preséntate déjate quemar y muchas veces él tiene que usar el dolor el dolor tú sabes que hay personas que sólo se dejan rescatar cuando ya no pueden hacer nada ustedes saben que yo fui director de jóvenes muchos años y yo enseñaba la especialidad de salvataje cómo salvar a alguien que se está ahogando y siempre enseñaba que a los muchachos a los guías mayores que cuando alguien se está ahogando en el río se está ahogando en el en el mar en el lago tú tienes que ir acercarte 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 hasta llegar cerca y no quieres tienes que salvarlo no quieras salvarlo en el momento tienes que cerrar el puño y darle uno aquí llevarlo al knockout y una vez knockout ahí lo agarras y lo vas sacando hasta la orilla porque si tú no haces eso en su desesperación él te agarra y los dos se ahogan entonces cuando quieras salvar a alguien tienes que primero no cautearlo qué realidad querido qué realidad porque Dios quiere purificarte te estás hundiendo te estás ahogando Dios quiere salvarte Dios quiere limpiarte Dios quiere hacerte de nuevo pero tú no dejas te escondes te escondes detrás de tu formalismo te escondes detrás de las cosas que haces no te dejas purificar no te dejas transformar entonces Dios para salvarte no es que él cierra el puño y te lleva el knockout no, no, no lo que él hace es que permite que la vida te lleve al knockout la vida las circunstancias tus propios errores y ahí no cauteado sólo ahí te dejas salvar sólo ahí te dejas purificar sólo ahí dejas que la obra maravillosa de Cristo transforme por completo tu ser oh querido querido qué palabras yo puedo usar para decirte todos nosotros tenemos el sueño de entrar al reino de los cielos pero como estamos no vamos a entrar con esa mediocridad espiritual con esa rutina espiritual con ese ir una vez por la iglesia no algo tiene que hacer Jesús un milagro y él está dispuesto a hacer ese milagro porque Dios es un Dios de milagros y sabes que Dios está trabajando en la vida de mucha gente hoy yo tengo aquí por ejemplo el nombre de Eladio Eladio conoció a Jesucristo después de vivir una vida torcida por ahí un día se encontró con Jesucristo se enamoró de Jesucristo y le dijo Señor te seguiré hasta el fin pase lo que pase tú sabes lo que quiere decir te amaré hasta el fin pase lo que pase te seguiré hasta el fin tres años después de bautizado Eladio misteriosamente comenzó a perder la voz y no podía alimentarse porque le dolía terriblemente la garganta lo llevaron a los médicos nadie descubría lo que tenía hasta que quedó completamente sin voz de tal manera que solo se comunicaba escribiendo papeles comenzó a adelgazar terriblemente porque no podía alimentarse tenía un moto taxi era de él trabajaba con el moto taxi como ya no podía trabajar alquiló el moto taxi para otra persona pero le dijo mira pero el sábado no puedes trabajar la esposa que no conocía a Jesús le decía pero también tú eres adventista tú guardas el sábado quédate tranquilo pero déjalo a él trabajar él no cree en la biblia déjalo y él decía no pero el triciclo es mío el moto taxi es mío y yo consagré ese moto taxi a Dios hay mucha gente que no que conoce la palabra de Dios pero todavía no ha entendido la verdad del sábado el sábado no es un capricho de una iglesia querida el sábado es el mayor símbolo uno de los mayores símbolos de la salvación por la gracia y por la fe porque toda la semana trabajas luchas con tus manos pero el sábado paras para dejar que Dios haga su obra en ti interesante que cuando Dios creó el el mundo el sábado Dios vio que todo era perfecto todo era lindo maravilloso el sábado se levantó como el monumento de la creación perfecto ahí viene el diablo y como si la creación fuera una acuarela fresca viene el diablo y mete la mano y embadurna todo malogra todo pintura fresca desfigura el cuadro de la creación pero Dios que nunca desiste viene a la tierra en la persona de Jesucristo y comienza su trabajo de restauración con el evangelio a restaurar y restaurar y restaurar y un viernes de tarde así como en la creación desde la cruz del calvario Jesucristo contempla ya no su obra de creación ahora contempla su obra de redención la primera el primer viernes cuando contempló su obra de creación dijo es perfecto en gran manera ahora desde la cruz dice consumado está está restaurado está terminada la obra de la redención allá en la creación el sábado descansó ahora en la redención el sábado descansa en la sepultura conforme al mandamiento y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención al principio se levantó el sábado como un monumento de la creación ahora se levanta el sábado como el monumento de la redención si tú crees que Dios es creador del cielo y la tierra devuélvele a Dios el sábado y si tú crees que Cristo es tu redentor devuélvele a Dios el sábado el sábado es símbolo de la creación y símbolo de la redención no es la doctrina de una iglesia no es el capricho de una iglesia es bíblico y entonces este hombre dijo no yo no voy a trabajar con el mototaxi el sábado entonces vino el hombre le volvió el mototaxi a esas alturas ya estaban mal financieramente tuvieron que vender todo vendieron el mototaxi para poder sobrevivir la esposa brava porque le decía esa tu religión tiene la culpa es por causa de eso que estamos así en ese momento ella perdió completamente la voz lo trajeron aquí a Lima le hicieron una serie de estudios pasando necesidad pasando hambre el médico después de los estudios le dice esto es un milagro tú tú necesitas un milagro pero los médicos no podemos hacer nada la ciencia tiene sus límites si tú crees en Dios pídele a Dios porque solo Dios puede hacer un milagro por ti y él clamó a Dios y de repente una mañana se despertó y estaba hablando hablando con voz de mujer hablando con voz fina y el médico le dijo mira tal vez nunca mejores pero agradecele a Dios que tienes esa voz por lo menos pero Dios nunca hace las cosas por la mitad Dios hace las cosas completas hoy día es un poderoso bajo habla con una voz linda bonita volvió allá a su tierra y le dieron una noticia ¿sabes aquel hombre que estaba trabajando con tu mototaxi y te devolvió el mototaxi porque tú no le dejaste trabajar en sábado él traficaba drogas y el mayor el día de mayor tráfico de drogas era el sábado y lo prendieron y está preso y lo prendieron con otro mototaxi y el dueño también está preso y si tú hubieras cedido el mototaxi el sábado para él quien estaría preso eras tú también y entonces la esposa comenzó a entender que Dios está en el control de la vida Dios está siempre en el control de la vida de sus hijos esta noche yo llamo aquí adelante a Eladio para cantar un solo de soprano qué mensaje tienes para la iglesia en 30 segundos Eladio tengo gozo en mi corazón y humildemente una vez más esta noche quiero reconocer públicamente si estoy en este lugar es por su gracia y su amor de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios pastor gloria a Dios hermano estoy trayendo a las personas esta semana para que ustedes vean que Dios existe y que las historias de milagros son reales y esas personas están aquí tú nunca vas a entender lo que Dios es capaz de hacer en tu vida querido hasta que tal vez pases por la necesidad y entiendas que sin Dios no eres nada entonces te vuelvas a Él y le digas Señor haz un milagro en mi vida ese Dios que sacó agua de la roca no puede sacar para ti un buen empleo de la crisis de la crisis por qué no ese Dios que cerró la boca de los leones no puede cerrar la boca de tus enemigos para que no te devoren por qué no ese Dios que abrió el mar rojo no puede abrir el mar de dificultades que tienes delante de ti para que pases adelante por qué no ese es tu Dios pero para que Dios actúe en tu vida entrégate por entero entrégate por completo no a medias no juegues a la religión tal es tu ser ah pastor pero es que no puedo deja que Jesús lo haga por ti tu pasado Él perdona tu presente Él transforma fuego purificador jabón de lavadores Él tiene paciencia para sentarse y trabajarte y pulirte y limpiarte y lapidarte Él te ve como estás hoy pero Él tiene la capacidad de ver como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor esta noche yo quiero hacer una invitación si quieres la gracia perdonadora de Cristo y si quieres la gracia transformadora de Jesús voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante y voy a pedir a los dos tesoreros de las uniones que vengan aquí adelante mientras el coro canta déjate traer lentamente por el Espíritu de Dios de Dios Cristo Señor y Dios y Dios y San Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser, a ti mi red en tu amor, os comunícame tu gran amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y mi tesoro, mi pecado en paz. Tu cielo siempre anhelo ser Señor. Y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser, a ti mi red en tu amor. A ti mi red en tu amor. Amén. 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 ¿Qué cosa es dejarse purificar por Dios? Es simple, es ir a Jesús y pasar todos los días, tiempo con Él, orando, estudiando la palabra, buscando una persona para Cristo. Tú no vas a sentir, porque eso no es inmediato, mañana, pero el Espíritu va trabajando en ese compañerismo con Jesús, en ese compañerismo el carácter de Jesucristo se va reproduciendo, se va reproduciendo en tu vida. Los otros van a percibir, tú no percibes, pero los otros comienzan a pensar, algo extraño está pasando con Él. Él no era así, ¿qué le está sucediendo? Los otros van a percibir, tú no, pero el Espíritu va a estar trabajando, trabajando, trabajando en tu corazón. Deja que el Espíritu haga esa obra maravillosa en tu vida. Y yo he llamado a los tesoreros, porque yo quisiera que ustedes sean hombres espirituales. El hecho de que lidian con dinero, no impide que ustedes sean hombres espirituales. Que la vida de ustedes sea una vida de inspiración para la iglesia, una vida de inspiración para los pastores. Y que cuando Cristo venga, ustedes también formen parte del Reino Celestial. ¿Qué quisieras decirle en 30 segundos a tu iglesia que te está escuchando ahí? Pastor, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, porque lo que el Señor quiere es que sigamos creciendo en gracia para la gloria de su nombre. Invitarlos, Pastor, a vivir cada día dependiendo de Jesús. Y como tesorero, quiero decirle que Dios nos permita administrar sus recursos con justicia y equidad. Vamos a orar. Oh, Padre, una vez más, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, Señor. Estamos presentándote nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. De repente hay mucha cosa que necesita ser lavada, mucha cosa que necesita ser limpiada, mucha cosa que tiene que ser purificada. Oh, Señor, tú has prometido que esa es una obra tuya. Tú has prometido que antes de que Cristo venga, tú harás ese trabajo. Aquí estamos, Señor. Púlenos, lapídanos, transfórmanos, prepáranos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.